Amén, Pastor Estevo. ¿Puedes estar en el canal? Gracias. 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 Mateo Bistastar, versículo 30, versículo 30, versículo 30. Ahora vamos a ver el versículo 10. ¿Bobo, concesan? ¿Bobo? ¿Deja? ¿Ángelo, ¿puedes con el micrófono? ¿Se distece? ¿Se distece? ¿Se distece el micrófono? ¿Se distece, el micrófono? Si estáis, ¿se distece? No se distece la media. ¿Se distece? ¿De que aquí está bien? De la casa. ¿Qué más está? ¿Puedo ver esto? 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 que no se pierda, que no se pierda la mano. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et personne ne peut les ravir de ma main de mon père. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.